Luego de la tragedia registrada a la tarde de este domingo en el municipio de San Gabriel, Jalisco, donde un río se desbordó e inundó a la comunidad a causa de las intensas lluvias, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, UEPB, informó que una ambulancia aérea realiza sobrevuelos para buscar a las cuatro personas no localizadas. Las autoridades locales también confirmaron el fallecimiento de una mujer de 36 años, además de tres mujeres de 80, 60 y 61 años de edad, y un menor de edad quienes se encuentran en calidad de desaparecidos. Una fuerte tormenta se registró esta tarde en la localidad de Apango, en San Gabriel, lo que provocó se desbordara el río que cruza por el municipio y que tiene una extensión de cuatro kilómetros dentro del mismo, el cual arrastró material que dejaron los incendios forestales en semanas recientes. Ante la situación que se vive en dicho municipio, el noveno batallón de infantería, con personal y equipamiento adecuados, ya aplica en el plan DNI para auxiliar a la población afectada por desborde del río. Además de que se movilizó a personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias, SAMU, para brindar apoyo a la población que lo necesita en materia de salud. De manera preliminar se estima una afectación en una cuarta parte del municipio. Hasta el momento el municipio de San Gabriel continúa sin luz, pero la Comisión Federal de la Electricidad, CE, informó que ya trabaja en la zona para restablecer el suministro de energía eléctrica. Por ahora no se cuenta con servicio de agua potable y personal de otros municipios cercanos colaboran en la atención y brindan apoyo. Para este lunes 3 de junio, la Secretaría de Educación de Jalisco decidió suspender las actividades escolares en ambos turnos en las escuelas de educación básica y media superior en el municipio de San Gabriel. La Educación de Jale La Educación de Jalisco La Educación de Jalisco